López Obrador, estoy agradecido con su gobierno, porque yo soy un pensionado y está cumpliendo lo que dijo en campaña. ¿Ah, ya le llegó el recurso? Ya me llegó el recurso. ¿De cuánto? Y no tengo de qué quejarme, lo doble. ¿Cuánto tenía usted? Tenía 4.335 pesos y ahorita me llega de 8.773 pesos. ¿De su pensión? De mi pensión del Seguro Social del IMSS, como conductor en el transporte de autobuses. Y le mando un agradecimiento, sí, le mando un agradecimiento de parte mía, de Clemente Villafaña Guerrero de aquí, de Dolores Hidalgo, Guanajuato. ¿Usted es de aquí Dolores y aquí se pensionó por parte del Seguro? Por parte del Seguro. ¿Entonces al mes le llegaban 4.000? 4.300, ahorita me llega de 8.773. Pues es lo doble, es mucho dinero también. Lo que él prometió y le estoy muy agradecido y le veremos agradecido a todos. No debemos dar la espalda nunca. ¿Cuándo le llegó, señor? Me llegó cada mes, el día primero de este mes. ¿El día primero de ese mes? El día primero del febrero de este mes. ¿Y con ese dinero para qué le va a servir? Para alimentar a mi familia como él lo deseaba y no estar en pobreza. ¿Se le hacía más difícil antes? Sí, no me completaba para nada. ¿Ya eso pues viene, significa que son casi 2.000 por semana? Muy bien, sí, sí. Ahorita como él lo cumplió y estamos agradecidos. Que no me le hagan daño nunca. Ok. Gracias.